Música Cuando camines un camino y una mano te salude Te acordarás de mí, te acordarás de mí Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames y en cada gota que te seces Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes por las que vayas solitaria Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y cuando leas un poema, una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames y en cada gota que te seces Te acordarás de mí Música Cuando recibas un regalo de un amigo, de un cariño Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y si te acuestas con caricias y despiertas con ternura Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y cuando mires esa foto, donde estamos abrazados Y cuando mires esa foto, donde estamos abrazados Tu llanto no podrás contener En cada gota que derrames y en cada gota que te seces Te acordarás de mí, te acordarás de mí Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y cuando mires esa foto, donde estamos abrazados Y cuando mires esa foto, donde estamos abrazados Te acordarás de mí, te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí, te acordarás de mí Te acordarás de mí, te acordarás de mí